Lo que sí me extraña es que por qué Oden, por saber lo que es el One Piece, sabe exactamente lo que va a pasar y sabe que Joy Boy llegará para derrotar a Kaido. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el análisis de One Piece 975. 975 episodios ya, ¿eh? Si lo pensáis, es una locura. Pero bueno, 975 episodios de diversión. Vamos con este nuevo episodio para, ya sabéis lo que hago siempre, analizarlo, contar curiosidades que me haya encontrado en el episodio, lo más relevante. Un pequeño resumen, a la vez que analizo, a la vez que digo lo que pienso sobre el episodio y cómo va la trama. Bueno, ya lo sabéis, lo de siempre. Así que Nakamas, si os gusta este tipo de contenido, ya lo sabéis, dejar un buen like, suscribiros al canal. También podéis seguirme en Twitter e Instagram en arrobalufinomi. Un saludo para Papá Noé, que de nuevo ha sido el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres serlo tú, recuerda comentar con tu internet de la NASA. Y para eso estaría muy bien que actives las notificaciones del canal, para que YouTube te avise y llegues el primero. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Bueno, Nakamas, vamos a empezar con el primer punto. Es verdad que no he hecho resumen antes de decir comencemos. Pero vamos a hacer un poco el resumen ahora, antes de comenzar. Y he de decir que el episodio, pues bueno, no ha sido el mejor episodio de One Piece del mundo. Nos ha mostrado una parte de la historia de Oden, con Oden ya muerto, que ya conocíamos. No hay muchas cosas muy, muy relevantes y nuevas que pueda comentar. Vamos a hablar un buen rato, porque evidentemente os gusta que el vídeo dure mucho más. Y que estemos más tiempo aquí comentándolo y tal. Pero sí que es verdad que el episodio nos da para muchísimo, ¿vale? Hay algunas cositas interesantes, sí. Pero ya, tal y como os digo, no hay muchísima chicha. Y esto no es como el resto del flashback de Oden, que son cosas que no conocemos. Es ya después de su muerte, que es algo que no conocíamos, pero sabíamos que pasaba. Que por cierto, en el anterior vídeo me dijisteis que hacía spoiler con la muerte de Oden. Que esto se sabe desde hace, vamos, desde hace 500 episodios. Pero bueno, vamos con esta parte de la historia en la que Toki les va a mandar al futuro. Es algo que ya conocíamos, pero con cositas nuevas. Así que vamos con el primer punto, y es que la gente está llorando por la muerte de Oden. Ahora sí que sí, después de tanto despreciarle, de reírse de él porque bailaba y todo eso. Ahora sí que lloran la muerte de Oden. Visteis que cuando murió, pues decían la frase todos con él, todo el pueblo con Oden. Lo de que el Oden no es Oden si no es tervido. Y bueno, ya también dije en el anterior episodio, en el anterior análisis, que bueno. No podemos culpar a la gente porque la gente no conocía toda la verdad. O sea, se comportaron como se comportaron. Porque Oden era su única esperanza y le estaban viendo hacer el payaso, sin conocer toda la historia. Y pasaron muchos años viendo que hacía el payaso, entonces bueno. Creo que el pueblo realmente no tiene la culpa de ser engañado de esa forma. Al igual que, por ejemplo, el pueblo de Tres Rosa, pues tampoco sabía nada de lo que pasaba en realidad con Doflamingo, el rey Riku y todo eso. Eran engañados, sí, pero es que no había forma de conocer la verdad. Así que creo que este pueblo en general de One Piece, como el de Wano, como el de Tres Rosa, no es tan culpable de las cosas que hacen ni de cambiar de opinión ahora. Todos están llorando por la muerte de Oden, todos dicen que Oden era el verdadero Shogun y lo dicen ahí delante de Orochi. Y claro, eso causa que Orochi les amenace, comiencen sus soldados a disparar a todo el mundo, a lanzar flechas y todo eso para cargarse a su propio pueblo, por decir que Oden era el verdadero Shogun de Wano. Este tema lo hemos tratado en varias ocasiones y bueno, es lo que digo. Creo que el pueblo tampoco es muy culpable. Vamos con el segundo punto, Nakamas, y es que Toki se da cuenta de la muerte de Oden. Le hacen llegar la información. Y también vemos algo muy interesante, algo que sí que da para teorizar de estas cosas de One Piece, de hacer teorías, de decir qué pasa con esto... Aunque bueno, ya sabemos lo que es, pero bueno. Volvemos con el elegido, porque claro, Oden le escribió una nota a Toki antes de salir a la batalla con los vainas rojas. Y en esa nota le dejaba escrito a Toki, ahora que lo está leyendo después de su muerte, que alguien aparecería después de 20 años para derrotar a Kaido, para cambiar el mundo de Wano. Y eso también converge con lo que le contaba él a los vainas rojas, que tienen que abrir las puertas de Wano. Que Wano tiene que ser un país libre en el que se pueda entrar y salir. Y que Wano tenía que ser un sitio cómodo, o algo así, era un término raro que dije en el anterior análisis Nakamas. Si os acordáis de dejarlo en comentarios, yo no me acuerdo ahora mismo. Pero algo así, como que Wano tenía que ser un país en el que Joy Boy cuando llegase tuviese que estar bien y todo eso. Que lo viese como un lugar idílico. Y claro, haciendo referencia a ese Joy Boy que va a venir en 20 años, pues claro. Ya volvemos al tema del elegido, a que Luffy tenía que nacer, a la vez que luego más tarde, bueno antes perdón, habría nacido Shiraoshi para poder completar todo lo de One Piece y todo eso. Todo lo que Roger al final lo pudo hacer por el timing, porque no daba tiempo con su esperanza de vida, con que estuviese Poseidón y todo eso. Pero bueno, Luffy sabemos que va a ser capaz de hacerlo. Pero se está revelando poco a poco lo que es en realidad la trama de One Piece, la trama principal, lo que es el One Piece y por eso rieron todos. De hecho se me ha ocurrido una cosa muy interesante de que podría ser One Piece, pero no es una teoría ni nada. Simplemente se me ha ocurrido que a lo mejor en Raftel está la historia ya toda escrita de lo que va a pasar en el futuro. Y Roger se rió porque directamente leyó en un sitio, ya en Raftel, que Goldie Roger llega a Raftel y comienza a reírse. Y él lo lee y se comienza a reír, porque molaría que el One Piece fuera algo así como que la historia ya está escrita, ya se sabe lo que va a pasar con esas profecías. Y que Roger directamente veía como ya se sabía lo que él iba a hacer de llegar a One Piece. Pero bueno, eso es algo que se me ocurrió de repente que estaría gracioso y una de las razones por las que Roger podría reírse, pero vamos, ni es teoría ni es nada. Pero vamos al tercer punto y es que Odden antes de morir, algo que no se había visto hasta ahora, le entregó sus espadas a Toki. Las dos espadas que tendrían tanto Momo como Iyori. Ya sabéis de sobra cuáles son esas dos espadas, una es la Ame no Abakiri y la otra es Emma. Emma, que ya sabéis que sería para Iyori, pero ahora mismo está en manos de Zoro, se la entregó a él. A cambio de Shisui, porque era el tesoro nacional, bueno, tesoro nacional, era el tesoro de la tierra de Wano. Y a menó Abakiri, que está en manos de Momo, aunque ahora mismo no puede portarla. O no se siente tan fuerte tampoco como para hacerlo. Ya hemos visto los estragos que causa Emma en el haki de Zoro. El caso es que este es el momento en el que vemos que Odden antes de morir, gracias a Dios, le entrega sus espadas a Toki, sus katanas. Y no se quedan ahí en el olvido, ni se pierden ni nada de eso, porque si no, madre mía. Hubiese sido un fiasco, la verdad. Vamos con el cuarto punto nakamas, los vainas rojas se escondieron por ahí en el bosque y todo eso, cerca del castillo de Odden, después de escapar, después de la ejecución de Odden mismo, sí. Aunque suene redundante. Y los vainas rojas vuelven a pensar en lo que les comentó Odden hace un tiempo. Cuando les comentó sobre su viaje y todo eso, con Goldie Roger, con Shirohige. Y les comentó que si en algún momento estaban en aprietos, tenían que recurrir a los Minx. Ya que son guerreros muy fuertes, ya que son aliados de la familia Kozuki de Wano, tal y como lo son Odden y Momonosuke, evidentemente. Y esto concuerda con lo que le dijo a Toki a los 20 años, si lo pensáis. Porque claro, los Minx ahora van a ayudar a Luffy, están ayudando a Luffy, tanto Nekomamushi, como Inuarashi, como todo su pueblo. También justo en esta leyenda, en esta profecía y todo eso, se ha dado la casualidad de que llegasen los samuráis, acabasen en Zou, Jack fuese a por ellos, que es de los de Kaido, destrozando Zou. Y todo va con la leyenda esa que se dijo hace tiempo a la que Orochi tiene tanto miedo, todo va con lo que dijo Odden de los 20 años. Todo está conectado y creo que esto es muy interesante en Akamas, justo lo de los Minx, que lo comente Odden cuando los Minx van a ayudar ahora a Luffy. Que evidentemente va a ser el Joy Boy de la profecía, vamos, no hace falta pensarlo más veces ni decirlo más veces. Y los Vainas Rojas se dirigen al castillo de Odden porque entre todos, quieren escapar de Wano junto a Toki, Momonosuke e Iyori y escapar hacia Zou, pensando que ahí estarían más seguros. Vamos al quinto punto en Akamas, algo muy rápido, Shinobu les provee de armas a todos. Vemos como Shinobu, que ya sabemos que es aliada de los Vainas Rojas, acaba proveiendo de armas a todos, les da sus katanas, vemos como le da sus katanas características a Kinemon, sus katanas características con las que le conocimos en Pan Hazard, las cuales molan bastante la verdad, Shinobu las consiguió por ahí y ya está, las robaría. Y también vemos como Shinobu también se siente parte de los Vainas Rojas, diciendo que es uno de los retenedores de Odden, una de esas personas que también apoyaban a Odden. Y vamos, no hace falta que lo demuestre más veces, podría ser una Vainas Roja y por lo que hace ahora mismo en el presente también. Sexto punto en Akamas, Nekomamushi e Inuarashi que no paran de discutir, e incluso algo más importante todavía, no paran de acusarse de ser el espía de Kaido. Ya sabéis que cuando todos los Vainas Rojas junto a Odden iban a pelear con Kaido, Kaido le comentó sobre que sabía todo esto, estaba preparado para la batalla y es porque tiene un espía entre los Vainas Rojas. Alguien que le comentó todo, que le ha estado pasando información y esto también causa que Inuarashi y Nekomamushi se acusen entre ellos. Algo que está fatal porque claro, ellos como grupo todos se llevan bien, pero es que encima Nekomamushi e Inuarashi se conocen de antes y son más amigos, o sea, sin sentido, pero bueno, acaban peleando, acaban discutiendo. Y creo que este, teorizando un poco, que tampoco tiene mucha importancia, este podría ser el comienzo del conflicto entre estos dos, el perro y el gato, que desembocarían luego lo de Zou, que haya un rey del día, un rey de la noche, que siempre estén peleando, que ya se lleven mal para siempre. Esto podría ser a causa de esta discusión y a causa de las palabras de Kaido. Además, el espía este está claro que sigue trabajando ahora en el presente, porque hemos visto que en el presente los planes de Kinemon y todos los Vainas Rojas siempre están siendo frustrados, Orochi siempre tiene información de más, Kaido también, así que el espía sigue vivo, el espía sigue actuando. Y esto causa también discusiones en el grupo. También vemos que aparece un monstruo gigantesco que acaba llevándose tanto a Nekomamushi como a Inorashi, bueno, llevándose, que pelea un poco con ellos ahí, los atrapa y el resto tiene que seguir corriendo hacia el castillo de Oden. Sobre este monstruo no voy a comentar mucho, evidentemente está con Kaido, será de su tripulación, los que lean el manga pues sabrán más sobre este tipo de ser y los que estén con el anime pues no voy a decir nada, por no hacer spoiler. Punto número 7, Nakamas, ahora sí que sí, las transiciones, ya sabéis, el momento en el que yo me vuelvo loco, empiezo a buscar conexiones raras en One Piece, desde que estamos viendo el flashback de Oden busco conexiones en todas partes, entre la primera imagen y la segunda, cosas que no tienen ningún sentido, cosas que me imagino porque sí, que os harán gracia porque siempre lo decís, pero un momento. Y es que esta escena está totalmente calcada de cuando Luffy le cuenta su sueño a Sabo y a Ace, y es que la escena es la misma, Nakamas, podéis comprobarlo con el manga y con el anime, la escena es la misma. Ah, que en la primera transición aparecen Oden, Shirohige y Roger, y en la segunda transición aparecen Ace, Sabo y Luffy, qué casualidad, ¿no? Como habréis visto, esto lo comenté yo hace mucho tiempo, no es idea mía, claro, yo se la vi a otro creador de contenido, que ya sabéis quién es, lo dejé en otro vídeo, lo habréis visto ahora, y ese creador de contenido, ese teorizador o lo que sea, ya dijo que esta escena era calcada entre Oden, Shirohige y Roger, y calcada con lo que pasaba entre Luffy, Sabo y Ace. Así que ahí lo tenéis, Nakamas, totalmente confirmado, no digo que sea mío, yo no me atribuyo esa idea, pero para que veáis que se confirma un poco, porque en la transición aparecen esas dos escenas porque sí. Así que la leyenda de las transiciones es cierta, y ya sé que cuando veis el episodio en vuestra casa, pues claro, lo paséis hasta la mitad del episodio para ver las transiciones, para ver qué locura digo en esa ocasión. Así que tranquilos. Punto número 8, Nakamas, vamos con otro flashback de Oden dentro del flashback de Oden, que esto es un sueño de resines dentro del flashback de Oden del flashback de Luffy, y también que ha ido apareciendo en el castillo, claro. Oden hablando con sus hijos, se ven conversaciones, pues yo que sé, escenas así un poco lacrimógenas, escenas un poco tristes de Oden con sus hijos. Escenas que bueno, para el que quiera decir que hay que darle más profundidad a Oden, más de toda la que tiene ya, pues serían necesarias, yo creo que no. Creo que esto es una forma de estirar un poco la trama, de no llegar al presente ya de One Piece, que se va a llegar en el siguiente episodio, como hemos visto en la previa. Y claro, esto es un poco de, yo que sé, lo que siempre digo, de rellenar un poco el episodio para ir cuadrando un poco cada episodio y con cada capítulo. Dar margen al manga, ya lo sabéis, esto One Piece lo hace mucho. Bajar un poco el ritmo, cosa que odio, cosa que no soporto. Por eso este episodio no me ha gustado tanto, la verdad, creo que se nota bastante. Pero ahí lo tenemos, unas escenas entre Oden y Momo que por lo menos estuvieron graciosas, diciéndole cómo te gustan las chicas, no sé qué, con Iyori también gastándole bromas, de que a ver si toca esa canción en su funeral o algo así. Pues bueno, momentos graciosillos y un poco tristes. Punto número 9, Nakamas. Kaido por fin llega al castillo, tal y como he dicho antes, que estaba llegando ahí en su forma de dragón. En esta ocasión entra ya en forma de humano, le pega un tortazo a Toki, que la manda a volar. Coge a Momo y se dispone a lanzarle ahí entre las llamas desde lo alto del castillo y le dice que su padre, Oden, era un estúpido, Oden era un tonto. Pero Momo aún así, teniendo todo el miedo del mundo, siendo un miedoso y es normal, ¿no? Te está cogiendo del cuello Kaido y tú mides 2 centímetros, ¿sabes? Que Momonosuke necesita una escalera para llegar al suelo. Pero bueno, se ve completamente intimidado por Kaido. No os voy a mentir, Nakamas, yo también estaría intimidado. Pero aún así, Momo acaba defendiendo a Oden, diciendo que no, que su padre no era un tonto para nada, que su padre era una persona honorable y todo eso. Kaido le vuelve a amenazar y le dice, dime tu nombre. Y ya Momo ahí sí que sí no puede. Empieza a llorar, se desespera, no puede hacer nada, está muerto de miedo. Pero claro, sí que llega a decirle algo que mola mucho y Momo le dice que algún día gobernará en Wano. Algún día él será el segundo de Wano y todo estará bien. Lo que nos lleva al décimo punto, Nakamas, también relacionado con esta misma escena, y es que Kaido se decepciona con Momo y pasa de él. Simplemente lo tira hacia las llamas, dice, mira, si quieres morir, muere ahí entre las llamas, paso de ti. ¿Por qué hace esto Kaido? Porque está viendo que el hijo de Oden, una persona a la que respetaba, una persona poderosa, honorable, que incluso consiguió herirle, no es como él. Pero bueno Kaido, que no sé qué te esperabas de un niño, que vale que sea el hijo de Oden, pero no por ser hijo de Oden iba a ser tan impresionante como él y mucho menos a esa edad ser así. Aunque bueno, Oden a la edad de Momonosuke era un loco, pero no tiene por qué ser igual. El caso es que Kaido, respetando tanto a Oden, aunque muriese luego y todo eso, aunque tuviese que acabar con él, le respetaba, creía que era una persona honorable, que consiguió hacerle daño incluso peleando, así que Kaido se decepciona por la persona que es Momo, simplemente le tira las llamas y dice, bueno, muere ahí dentro del castillo, yo paso de darte muerte, se transforma en dragón y se pira. Como si Momo hubiese pedido un deseo. Vamos con el punto número 11 Nakamas, por fin la escena de lo que ya conocemos que pasa, y es que Toki les manda al futuro. Pero claro, aquí me surgen dudas porque realmente en el episodio no lo dicen y yo tampoco me he enterado, no sé si es que yo no me acuerdo de las cosas o no me entero, dejádmelo en comentarios, pero claro. Toki con la Toki Toki no Mi manda al futuro tanto a Kinemon, Kanjuro y Raizo, y a Momo claro. Sin embargo, ella no viaja al futuro porque prefiere morir ahí y ya está. Ella tampoco manda al futuro ni a Kawamatsu ni a su hija Iyori, es decir, a Momo sí y a Iyori no, y esto no sé por qué Nakamas. A lo mejor es que la misma Toki pensaba que la persona que llegaría dentro de 20 años a Wano para matar a Kaido acabaría siendo Momo de alguna forma y no confío en Iyori, pero no tengo ni idea a Nakamas porque le dice a Kawamatsu que cuide de su hija, pero ¿por qué no la mandas al futuro también para que esté segura? No entiendo muy bien esto a Nakamas, si me lo podéis dejar en comentarios lo agradecería porque no recuerdo. Manda al futuro a Kinemon, Kanjuro, Raizo y Momo, pero no manda al futuro ni a Kawamatsu ni a Iyori. Punto número 12, flashback del flashback de Luffy viendo el flashback de Oden, en el flashback de Oden, del flashback de Kaido, mientras Reko Moria soñaba, y se nos muestra que Oden estaba discutiendo con Toki así, sencillamente en una escena la verdad que muy muy romántica, una escena que esta sí que vale la pena ver. Mola mucho, yo la verdad es que sentí cosas viendo esto, se vio muy puro, muy real. El sentimiento de amor que Toki tenía por Oden, y es que en esta escena, Oden le comenta a Toki que, como le comentó cuando la conoció, su sueño era ver el mundo patas arriba, el sueño de Toki quiero decir, ¿eh? El sueño de Toki era ver el mundo patas arriba, ver grandes cambios en el mundo y todo eso, y Oden le dijo que si quería hacer eso, que tenía que viajar 20 años hacia adelante. Ahí haciendo un poco de spoiler, pero claro, aquí vemos una escena muy bonita, muy romántica, en la que Toki se enfada, y le dice que su sueño ha cambiado. Ella no va a viajar al futuro 20 años sin él, no quiere viajar sola para cumplir su sueño, porque su sueño ahora es diferente, su sueño es estar con él, formar la familia con él, simplemente estar con él y ser feliz, ya no le importa eso. Por lo que viajar 20 años al futuro ella sola, con el spoiler de Oden y todo eso, ya no le interesa para nada. Y no sé, Nakamas, diciéndolo yo así, pues vale, no queda una escena muy romántica, no es tan bonito, no puedo transmitir esos sentimientos a vosotros con estas palabras, con este review, pero os invito a ver la escena de nuevo porque es muy bonita y mola mucho. Y veríamos a Toki renunciando a su sueño para quedarse con Oden por conocer el amor, aunque ella viniese de hace 800 años a la actualidad de ese flashback de Oden, de este otro flashback, ya me entendéis. Pero aún con eso, ella renunció a todo para quedarse con su amor, para quedarse con Oden y con sus hijos, estando a nada a utilizar sus poderes de cumplir su sueño, pero aún así no quiso. Punto número 13, Nakamas, ya para finalizar con el episodio, en el que ya he dicho que no pasan demasiadas cosas, pero Toki dice la maldición, la leyenda, la profecía, como queramos llamarlo, Toki la pronuncia en voz alta delante de todo el pueblo, delante también de los espirros de Kaido, e imagino que de Orochi, y dice la maldición esta, que es como un poema, que es la que tanto miedo tiene Orochi, de que dentro de 20 años aparecerían los vainas rojas para tener su venganza con la luna llena, con no sé qué... Bueno, lo de la luna llena me lo invento un poco, porque no sé lo que dice exactamente, pero bueno, tampoco es muy relevante, que ya lo hemos escuchado 20 veces, pero bueno, la predicción de que aparecerían los vainas rojas 20 años después para acabar con Orochi y con Kaido. Y si lo pensáis, esta misma predicción es la que dijo Oden. O sea, no viene de Toki solo, es lo que Oden dijo. Así que realmente el que está viendo el futuro es Oden, no es Toki. Lo que sí me extraña es que por qué Oden, por saber lo que es el One Piece, sabe exactamente lo que va a pasar y sabe que Joy Boy llegará para derrotar a Kaido. Porque Oden hace énfasis en eso, en que dentro de 20 años va a aparecer alguien para derrotar a Kaido. Pero tú cómo puedes saber eso sabiendo lo que es el One Piece. Por eso decía yo la teoría de esta, de que imagínate, llegas a Raftel, y en el One Piece pone todo lo que va a pasar exactamente para que se cumpla la profecía. Y lo pone en Raftel o Laftel, y luego ya tienes que hacerlo del proyecto de One Piece y todo eso, con Poseidon, con el Joy Boy, con no sé cuántos. Por eso me sorprende Nakamas, pensarlo por un momento. La predicción de que en 20 años aparecería alguien para derrotar a Kaido, y Oden cómo lo sabe. ¿Qué tiene que ver eso con que dentro de 20 años vaya a llegar Joy Boy a Wano? ¿Por qué tiene que derrotarle? ¿Cómo sabe que Kaido va a estar ahí en 20 años? Eso sí que es muy interesante Nakamas, eso sí que da para pensar, también da para que os suscribáis, y da para que dejéis en comentarios por lo que penséis sobre esto. Hay un detalle muy interesante en Nakamas, y es que Toke acaba muriendo, y en el charco con su sangre se ve la luna de los Kozuki. Se ve claramente cómo es la luna del símbolo de los Kozuki. Un detalle bastante interesante del que me di cuenta, imagino que vosotros también lo veríais, pero bueno, ahí lo dejo. Y nada Nakamas, lo más interesante del episodio me parece esto que acabo de comentar, que justo he dejado para el final del vídeo, pero bueno. Si os habéis comido los 20 minutos de vídeo o lo que sean, y habéis llegado hasta aquí, os habrá valido la pena porque podéis pensar sobre esto. Dentro de 20 años aparece alguien que derrote a Kaido. Pero Oden, ¿cómo puede saber esto? ¿Cómo el One Piece puede estar relacionado con esto? Porque el One Piece, imagino que te puede hablar de Joy Boy, pero de una persona que va a derrotar a Kaido en 20 años? ¿En Wano? ¿Cómo puede saber eso? Y en definitiva que la maldición esta, o la profecía que lanza Toki al aire, y que tanto miedo infunde en Orochi, más bien no es de Toki. Toki la dice, pero venía de Oden. Y nada Nakamas, que hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que el episodio os gustase muchísimo. La verdad es que haya estado interesante, ya os digo, no es el mejor episodio del mundo, pero bueno, está interesante. Espero que el vídeo también os haya gustado, que dejéis un buen like, que me sigáis tanto en Twitter como en Instagram en arroba Lufinumi. Ya sabéis que también podéis haceros miembros del canal al lado del botón de suscribirse, donde pone unirse para haceros miembros del canal, apoyar económicamente al canal y disfrutar de emojis como el legendario emoji de Apis, el cual lo tendréis abajo en los comentarios. Y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede gustar. Os invito a verlo, no os vais a arrepentir, además dejaros por aquí a la izquierda la invitación a que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!